Bueno, Rita, estamos acá en Nesen porque hoy en el Facebook se sortea una olla. Y están todos los televidentes así como expectantes, están todos como locos. Puro comentario, puro mensaje, una cosa de loco porque vamos a estar sorteando. Juntos somos Balaguaychú. Mirá lo que es esto, Andrés. Impresionante. Es divina, es la nueva sartén Baby, la sartén de 18 centímetros que, mirá, ya la veo a la señora en la casa, ya se la imagina en su cocina, señora. Miren lo que es esto, es divina, es decen y puede elegir en este color o en color aqua, en color celeste. Eso es optativo del ganador. ¿Cómo hacer para participar? Entra en el Facebook de Somos Balaguaychú, comparte, le da un like a mi página y aparte, aparte, tiene triple chance aquella persona que venga a nuestro salón de exposición y de consultas acá en Santa Fe y Urquiza, Santa Fe 4, y llene su cupón personalmente. Triple chance, o sea que está para ganarla. Aparte, digamos, si uno viene acá a Santa Fe 4, tiene la posibilidad de no solamente ver esa sartén baby, sino de ver todos los productos que tiene Ezen. Tiene la posibilidad de ver toda nuestra línea en vivo y en directo y siempre le digo a todos los interesados que por ahí es otra cosa verlas personalmente, porque por más reales que parezcan las fotos, uno las puede ver, apreciar, tocar, comparar, ver los colores y la distinta variedad de piezas que tenemos para ofrecerle a los clientes. Cuando la gente habla de Ezen, piensa en ollas, sartenes, planchas, pero además Ezen, por ejemplo, tiene los utensilios de cocina que son para utilizar con ese tipo de material. Exactamente. Tenemos toda la línea de azar, tenemos los procesadores de vegetales, tenemos abrelatas, utensilios, peladores también, tenemos una gran variedad de bazar que vienen generalmente con las piezas de regalo, entonces por eso acercate, vení chusmeá y mírala tranquila. Y toda la pieza que lleve antiadherente, lleva ya de por sí una espátula de regalo para utilizar con las ollas. ¿Hay combos? Hay combos, hay 3x2, hay 12 cuotas, 0 interés, siempre nos adaptamos al bolsillo, hay planes semanales, quincenales, mensuales, eso lo decide el cliente. ¿Tarjetas? Tarjetas todas, 12 cuotas, Visa Master, también tenemos tarjeta naranja, tarjeta Consumax, la tarjeta que están, prácticamente la mayoría de las tarjetas vigentes están todas, las tenemos a todas. Nos dijiste la dirección, Santa Fe 4, ¿alguna página web, Facebook, redes? Tenemos en Facebook Rita Rodríguez, es en Huelvo de Chuventa Líder, ahí van a poder ver todas las promociones, siempre se comparten recetas, tips, cómo utilizar las piezas, cómo limpiarlas, siempre compartimos alguna que otra cosita linda. Después tenemos Instagram, arroba Rita de Cenoc, y bueno, nuestro celular, 15667850, te lo repito despacito, 15667850, y si no, bueno, lo esperamos acá con unos ricos mates, Santa Fe 4, al lado de Santa Fe Urquiza. Preparado una pava de cen. Obviamente, mirá lo que es esto, mirála, mirá lo que es. Divina, la nueva Pink. No, 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 no